Por segundo año consecutivo, el colectivo de trabajadores de la Unidad Empresarial de Bases Derivados, perteneciente a la empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colina de Bayamo, mereció la condición de vanguardia nacional. El galardón que confiere la Central de Trabajadores de Cuba en el país, reconoce los resultados productivos, económicos y sindicales que obtuvo la entidad granmense durante 2022. Se trabajó incluso hasta obtener un producto para el gel de ultrasonido que no existía en esos momentos y resolvió bastantes situaciones en estas provincias, sobre todo las embarazadas, que había una cantidad de embarazadas que no se le había hecho el ultrasonido, que llevan en correspondencia con los meses de embarazo por situaciones de carencia de este y sin embargo nosotros supimos, basado en el estudio junto con la universidad, sacar adelante esta situación. Y continuamos trabajando, se han hecho muchas cosas para la medicina, para el alimento, hemos tenido aceite esencial en proyectos junto con la universidad de Granma y en estos momentos tenemos resultados de esos aceites esenciales, tanto para alimento como para medicamentos. Derivados logró cumplir los objetivos de trabajo propuestos materializados en ingresos superiores. De igual forma se obtuvieron producciones inocuas con altos estándares de eficiencia y calidad sin descuidar la protección al medio ambiente. A tono con las exigencias que impone el nuevo modelo económico cubano, esta entidad diversifica sus producciones que se traduce en una mejor atención al trabajador y su familia. Hemos hecho algunas instalaciones con el objetivo de la atención a los trabajadores y su familia como cochiquera, ovejera, pollera, hemos tenido también la cría de tilapia y en estos momentos ofertamos un desayuno como merecen los trabajadores. Es un precio bajo porque las producciones son nuestras y el costo no es tan elevado. En el acto se confirió la distinción Jesús Suárez Gallol a trabajadores con 20 y 25 años de labor de manera ininterrumpida con una destacada trayectoria laboral. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!